Indiraimi, la nueva energía que hará brillar tu alma. En la Iglesia de Inca, la celebración fue para el propósito de la energía energética y purificando el espíritu del pueblo de los encasos. El agua ha sido considerada un elemento inmemorial y sacerdote, el elemento que permite la vida flujer. Nuestros ancestros y diferentes colores de la cultura del mundo tienen esto inmensa. Por eso hoy, como parte de nuestra historia y tradición, la celebración del agua, la unuraymi que viene del mundo. Unuraymi significa agua y unuraymi significa pari. Unuraymi significa pari. El festival del mundo fue el festival de la feminidad y la flor. Este día coincide con el fin del sol preparado y el comienzo de la planta. En esta festividad de Andean, la luna y la tierra son felices de su fertilidad. Los felices de Pachamama o la tierra madre porque son los que preparan para recibir la tierra que sustentan la vida en la Andean. Sorry, for my English, I am learning for my next video. I will try to do much better. Sorry, in the Quechua language is Pampanchawanki.